... Los integrantes del ex barrio chino, ya en sus nuevas viviendas, han podido ocuparlas, han podido realizar el traslado. Dicen desde la provincia de Córdoba, después de tres años de un intenso trabajo que ha permitido que finalmente se llegue a esta conclusión. Parece un final feliz con las familias dentro de cada una de las viviendas y con la posibilidad de apropiarse de ellas en lo que será el trabajo seguramente de parquización y, por qué no, de cerramiento de la parte trasera de las mismas. Sí, para empezar es un traslado. Ellos se trasladaron porque son familias que tenían mucho tiempo. En la erradicación del ex barrio chino. Hablamos de familias de 50 años que han hecho toda su vida, han tenido sus hijos, sus nietos y ahora sus bisnietos. Entonces, esto es un traslado y sí, ha concluido en el día de ayer. Hemos terminado la demolición y limpieza del ex barrio chino con la saludable situación de las nuevas familias integrándose al barrio paraíso. Un trabajo que va mucho más allá de la vivienda nueva y el hecho de trasladarse, sino que se ha tratado desde muchas aristas. Es que es la manera en la que vemos podemos avanzar sin esos retrocesos traumáticos que suelen ocurrir cuando se habla de que terminadas las viviendas, por ejemplo, no se quieren trasladar. Acá trabajamos con el tema de educación, o sea, ellos querían lotes que estuviesen cerca de escuelas, con el tema de salud, con el tema de promoción laboral, buscando que también tuviesen un espacio en donde trabajar, dado que ellos en el ex barrio chino construían sus ladrillos bloc, los vendían. Entonces, ese trabajo permitió que concluidas las viviendas, luego de tres años de gestión, fuese más natural, fuese requerido por ellos el traslado. Llegó un momento en que, aún quedando algunos temas de concluir, ellos plantearon, bueno, ya está bien, nos queremos trasladar, y eso empezó a ocurrir el viernes pasado. Son, en definitiva, 11 viviendas. Son 11 viviendas, sí, son 11 familias con distinta composición. Hay familias de la gente mayor, el Pato, Brito, Jorge Rolón, que ya son familias de ellos solamente, los hijos se han trasladado, y tenemos familias con 3, 4 hijos, entonces tenemos vivienda de 2 y de 3 dormitorios. En definitiva, lo que resta ahora va a ser la obra que estaba prevista en el parque al frente del centro cívico, ¿qué incluye? ¿Su juego? Bueno, claro, el área de expansión del parque centro cívico, que duplica la superficie, incluye un sector deportivo y un sector recreativo. O sea, la vocación principal del sector que vamos a anexar incluye esa construcción. Aquí tenemos obras de escenarios, de canchas, tanto para, digamos, sería como futsal, o sea, un fútbol de 5, fútbol 7, tenis, algo de básquet, y además el sector recreativo, que incluye juegos inclusivos y que incluye el sector sanitario. Esa es la obra que se está concluyendo hacia mitad de noviembre, está en plazo, siempre que el clima acompañe, son obras 100% en el exterior, y por eso también es importante liberar este sector, porque es el sector de expansión verde que va a tener con nueva forestación, con nueva iluminación. Con respecto al nuevo barrio o al lugar nuevo de quienes habitaban en el ex barrio chino, ¿les han quedado inconclusas alguna situación o ya está todo terminado? No, las viviendas están 100% terminadas, habitadas, todas están habitadas. Entonces, quedan esas cuestiones complementarias, como cerramientos que están haciendo los mismos vecinos, con su mano de obra, seguramente van a incorporar algunas cubiertas para sus vehículos. Bueno, ese tipo, la jardinería, el verde, son casitas nuevas, recién terminadas, así que están dándole, yo diría, esa impronta que hace a la pertenencia, hacer de una casa, su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!